Hola a todos y a todas, bienvenidos a mi canal Blue Hair Style Hoy os traigo, muy bien sister, hoy os traigo un vídeo que va sobre un supuesto viaje Y este supuesto viaje es porque hemos ido a preguntar una cosa al aeropuerto Y de paso pues le he dicho a mi hermana, vamos a grabar como si estuviéramos en un viaje O sea, como si nos fuéramos a ir de viaje Obviamente esto lo he grabado antes, lo he editado y vosotros lo vais a ver la misma semana Pero en su día normal de subir vídeos, el viernes Pero vosotros habéis visto en mi Instagram ayer, pues todo un día completo de viaje Que obviamente no nos hemos ido de viaje, aún sister, aún Así que bueno, vamos a comenzar Bueno, pues estamos de camino al aeropuerto Que realmente nosotros no vamos por nada en especial, simplemente preguntar una cosa del parking Y pues de paso, grabamos, cáñate, así que bueno, iremos informando de cómo va la cosita Ya hemos grabado un clip en casa, que obviamente no lo hemos subido, se subirá cuando veis esto un día antes Así que bueno, ya hemos preguntado, sister tú me guías, ya hemos preguntado lo que veníamos nosotros a preguntar Porque realmente, si nos vamos de viaje, lo que como dije en el vídeo, no voy a decir cuándo Entonces ya hemos preguntado ya nosotras, vamos a entrar al aeropuerto para grabar más Así que, entonces ya estamos en el aeropuerto Ahora vamos a grabar un vídeo, que es el que veréis en Instagram De sorpresa Sister, vamos, vamos Andalina, Andalina, Andalina Fíjame, Andalina Es el estar que te cagas, eh Que le iba a la puerta de otro yelo Mi mamá, vaya Pues Ya estamos en casita, sister Y me voy a sentar aquí Y ahora mismo nos vamos a poner a comer porque ya son las dos y cuarto Y luego Me pondré a buscar imágenes Que puedan hacer como que estamos en la ciudad Y fotos de comida, aunque sea de Burger King Iré mirando a ver como puedo hacerlo Sister, ¿me ayudarás? No lo sé, sister, no vamos a No trabaja No trabaja, dice Domingo, ¿tú vas a trabajar? Eso se te pasó hace muchos años ya, eh No voy, pero Así que bueno, os iré informando De cómo va la cosa Así que, vamos Bueno, pues Voy a buscar ahora en Internet Una serie de imágenes Que pueda Hacer pasar Como que estamos allí Así que bueno, vamos a buscar a ver Qué encontramos en Internet Espero tener suerte Creo que voy a empezar poniendo En inglés Porque así A ver qué salen A ver, buscando así A ver qué puede salir Espero tener suerte Porque de verdad Vamos a ver Vale, pues en Internet He encontrado, por ejemplo Esta imagen Que me parece súper guay Que es como de stories Y pone pues El aeropuerto de Londres La foto de los aviones Y me parece súper bien Porque me viene perfecta Y luego también He visto Esta Que bueno Pues está bastante bien Así que Vamos a irnos Con esta también Y alguna que más Encuentre por ahí Pero yo creo que me voy a ir Con estas dos Ahora me voy a ir A tema comida Porque No vamos a hacer La otra maravilla del mundo De restaurantes Ni nada de eso Pero sí que vamos a ir A restaurantes Así de comida basura Que es lo básico Con lo que todo el mundo va A ver si ahí Encontramos Algo en Instagram En Twitter O sea Algo aquí en En el En Internet A ver si podemos De alguna manera Pillar Esto Y poder Dar el pego Totalmente Pero bueno Vamos a ver Y si no Yo creo que a lo mejor Algo sí que Tengo yo por ahí Que puedo Pillar De mi Instagram Pues he encontrado Estas fotos Que aquí Hay unas cuantas Y yo creo que Bastante Me va a servir Bastante Porque Es más o menos Lo que No lo que pediríamos Pero sí El tipo de foto A lo mejor Un poco más casera Así que yo creo Que nos va a servir Bastante Esta foto De todas formas Seguiré buscando Félimo No estaba grabando Bueno ¿Qué estaba diciendo? Ah que servimos Para todo Porque me he desmontado La cama Para hacer como Que estamos en el hotel Estamos en Londres ¿Vale? En la cama de Londres Lo que pasa es que Madre y Nirene Y Mi hermana Mirad lo que ha hecho Lo veréis En lo que es Los stories Y eso Pero mirad mis sisters Esto es la parte De cámaras Sí Detrás de cámaras Detrás de cámaras Mirad mirad No es lo mismo decir Estando aquí Sister ¿Qué te vas a poner? A supuestamente Yo no sé Que está ya grabando Y os vengo de impreviso Entonces He hecho esto Me he salido Y he hecho Sister ¿Qué te vas a poner? Ah Que estás grabando Claro Porque Lo habéis oído La diferencia de vos Y el tono Los pies Claro Es que Y yo Ojalá Ya me ha jodido el vídeo Madre mía Lo de Harry Potter No hay que fingir Porque Hablamos de Harry Potter Y la emoción sale ¿Vas de Harry Potter? Sí También yo Así que pues nada Vamos Yo me voy a echar una siestecita Porque no tengo nada que hacer Y el vídeo este A ver si lo puedo editar mañana Porque por si acaso Grabamos algo más Así intermedio Y Lo veréis Para vosotros Ya es viernes Pero para mí Lo veréis Este viernes Aunque si se está grabando O algo Bueno chicos Pues ya se está acabando el día Y ahora os voy a dejar Y ahora os voy a dejar Con los vídeos Juntos Para que veáis Todo lo que se grabó Y podáis verlo Aparte de Si no lo visteis en Instagram Así que os dejo con eso Sister Que nos vamos Estoy muy nerviosa No puede conmigo Es que no Veréis dónde es Cuando suba la foto Ay Que marrón Seguimos a llamar al aeropuerto Tienes miedo Un dolor de barriga Que no lo sabe nadie Para ti Tomando Oye Los vasos y tal Está muy buena Te tiene que gustar El vaso Bueno pues ya estamos En el aeropuerto Y ya vamos a coger Dentro de un ratito el vuelo Bueno aún queda hermana Sí pero Bueno aquí llega pronto Obviamente Pero Sí vamos a ponernos A la cola del embarque Todo ese rollo Sister Ya vamos de camino Ya no puedo Ahora ya sí que nos queda nada Estamos andando Pero porque nos llevan las maletas Así que sí Tenemos que grabar No llevamos maleta Para llevar el carro En la vida Ya Y ahora sí Ya ha llegado Ya ha llegado Bueno pues ya estamos En el hotel Y estoy reventadísima Ay de verdad Mañana toca Un día muy largo Y Solamente pienso Ahora No vamos aún Me ha cortado el stories Que está grabando Cada dos por tres Hombre Para el vlog Bueno Como iba diciendo Que aparte de que no sé Que ponerme Mañana toca un día muy largo Muy sexy Tiene lo relacionado Con Harry Potter Yo estoy muy emocionada Pero yo tengo un dolor De pies ahora mismo Y encima yo va a ser Fíjame de Harry Potter Es verdad Espectro patrón Bueno y mis pechis Que una tiene muchas Y Y es lo que pasa Pero bueno Ay Mira mi cara De cansada Y todo Tengo Bueno Mañana os contaré más En stories Y esas cositas Ah y mañana se publica un vídeo Así que también Estad atentos Que estamos en Londres Estamos en Londres Bueno pues Me voy a dormir Que hasta un ratito Con el móvil Tengo sueño Y yo Y tú también Todo lo que Estamos haciendo Lo estoy grabando Para el vlog Y no os penséis Que me he olvidado De vosotros Va todo para el vlog Así que lo veréis Prontito Ay es que tengo sueño Te ríes de mí ¿Eh? No te ríes de mí Buenas noches Y bueno Hasta aquí el vídeo Y les he expresado Hasta darle Manitas arriba Suscribidos Al canal de Lashister Darle a la campanita Y nos vemos Todos los viernes aquí Besitos No sé si le he dado bien A la campanita Aquí O aquí Vosotros lo sabréis Mejor que yo No sé si le he dado bien ¿Eh? No sé si le he dado bien Tres Suscríbete